Bueno, como ha dicho Encarna, mi nombre es Juan, soy infografista, hago infografías, hago representaciones virtuales con imágenes cenadas por ordenador. Os enseño un poquito esto que es la escena que vamos a desarrollar en esta sesión. A vosotras que sois escaparatistas, o lo vais a ser, seguramente no le dais mucho sentido, más que otra cosa es una especie de demostración que nos sirve de bobegón, digamos, como para ver distintos materiales, distintos objetos, cómo vamos a modelarlos, tocaremos un poquito de iluminación, aplicaremos algunas texturas, algunos materiales, y también vamos a ver la parte posterior a la producción de la imagen que será la postproducción. Vamos a utilizar Photoshop, lo más extendido, vamos a ver algunos truquitos para retocar la imagen, para realzarla, de cara a entregar el arte final al cliente. Entonces, como os he dicho antes, si durante la sesión tenéis alguna duda o queréis hablar algo más en detalle, no dudéis en interrumpirme con la peor educación del mundo y preguntarme lo que sea. Como ya os hemos robado bastante tiempo de antes, a causa del montaje y todo esto, creo que nos vamos a poner directamente manos a la obra, vamos a coger la idea original y vamos a ir desarrollándola más o menos desde cero para que veáis el proceso. Primeramente, vamos a enseñar el software que vamos a usar. Este es el software que yo uso, es un poco distinto a 3D Max, aunque básicamente va a ser lo mismo, vamos a tener las mismas funcionalidades. ¿Cómo se llama? Se llama Modo. Si lo queréis ver, su página es www.luxology.com ¿Cómo? Luxology. ¿Cómo se llama? L-U-X-O Luxo L-U-X-O L-O-G-Y Ahí, si os interesa, podéis tener toda la información sobre este software que vamos a ver. Entonces, si atendemos a la imagen de referencia que tenemos previamente, el planteamiento para desarrollar esta escena va a ser muy sencillo. Básicamente, son varios objetos que están dispuestos en una composición. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es modelar uno por uno cada objeto. Vamos a incluirlos en la composición y vamos a ir avanzando en base a eso. Primera cosa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues podemos elegir cualquiera de estos objetos, el que más nos guste o el que más rega nos dé. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer este pequeño taburete de madera, ¿vale? Así que pasamos a modo y vamos a empezar a modelar. Bueno, vamos a ver cómo modelar un taburete. Normalmente, la recomendación general es empezar desde formas básicas para luego ir añadiendo detalle. Vamos a modelar el asiento del taburete, que básicamente es un cubo. Vamos a colocar un cubo. Y vamos a darle un poquito la forma básica. Vamos a aplastarlo un poquito. Por aquí. Y vamos a hacer que sea un poco más rectangular. Muy bien. Tenemos la forma básica del taburete. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un bisel a cada esquina. Nos interesa una forma redondeada. Y esto pues es tan sencillo como redondear las esquinas. Vamos a hacer algo, por ejemplo, de esta forma. Podemos aumentar o disminuir la definición del bisel. Vamos a hacer que sea menos definido, más definido, lo que nos interese. Ya tenemos el bisel. Vamos a hacer, según he visto, tiene este agujero en el medio. Entonces vamos a modelarlo también. Lo que tenemos que hacer... ¿Sí? ¿Sí? ¿La imagen que estáis viendo en el proyector? Es justamente lo que yo estoy haciendo en el monitor. No, no, no. La de base. En la que te está basando. Ah, en la que me estoy basando. Vale, esta dices. Sí. Esto es la imagen que vamos a producir. Esto es un render que yo previamente ya he hecho. Para que lo veáis terminado. Vale. El hecho de que me pregunte si es una fotografía me gusta mucho. Porque es buena señal. Bueno, decíamos que íbamos a hacer... Bueno, aquí he tenido un pequeño error. No he aplicado el bisel en esta parte. Por alguna razón se me ha pasado. Bueno, no pasa nada. Tenemos el control Z que nos lo soluciona. Aplicamos otra vez el bisel. Bueno, ya tenemos corregido. Vamos a seleccionar esta cara y esta cara. Y vamos a hacer un nuevo bisel. En este caso hacia adentro. Y con estos polígonos interiores que tenemos seleccionados podemos darle forma para darle las dimensiones y la forma que nos interese a ese agujero central. Que podría ser algo así. Seleccionamos las dos caras. Y las unimos. Y ya tenemos ahí nuestro bisel interior. Vamos a aplicar... Vamos a aplastar un poquito más. Me gusta más así. Vamos a aplicar otro bisel. Queremos bordes redondeados. Este tipo de cosas hay que evitarlas siempre. Necesitamos ahí unos bordes redondeados. Los aplicamos. Algo así. En este caso no necesitamos realmente tanta definición. Vamos a hacerlo un poquito menos definido. No tanto. Algo así, por ejemplo, nos valdría. Y de igual manera el bisel del hueco interior. Hacemos ahí un pequeño biselito. Y con esto tendríamos básicamente la forma del asiento. Vamos a centrar esto. Vale. Bien, lo siguiente que vamos a hacer son las patas del banco. ¿Este programa no necesita como apuntarle el AutoCAD? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿A este programa para poder trabajar con él? ¿Se puede trabajar solamente con el programa o se tiene que añadir al AutoCAD? No, este es un programa independiente. Tú puedes hacer un proyecto desde el principio hasta el final con este programa. Igual que lo puedes hacer con 3D Max o con otro. AutoCAD es un programa aparte con el que puedes llevar un proyecto de principio a fin. Este es otro programa aparte que te ofrece todas las herramientas. Yo no utilizo nada más que este para producir el 3D. Vale. Bueno, decíamos que íbamos a hacer las patas del banco. Son estas patas con forma un poquito abombada por el centro. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a poner una vista superior. Y vamos a dibujar un disco. Aunque veáis que tenga tan poquita definición, esto no nos importa porque lo vamos a solucionar luego. Tenemos que hacer una extrusión para darle volumen. Bien, aquí lo tenemos, quizá un poquito más largo. Ahora mismo no me está importando mucho el tamaño, me importa la proporción. Para después ajustar mejor el tamaño. Bien, decíamos que necesitamos una forma abombada. Lo que vamos a hacer es aplicar una subdivisión en el centro. Aquí está el centro exacto. Y una vez que tenemos esto seleccionado, lo podemos escalar para hacer esa forma. Una vez que tenemos esta forma conseguida, podemos, utilizando el bisel, suavizarla. Con lo cual tenemos una curvatura un poquito más trabajada. Bien, como decía antes, esto que es una forma bastante poligonal y bastante tosca, es la que estamos utilizando para hacer el modelo base. Lo que vamos a hacer ahora es pasarla a modo suavizado. Con esto conseguimos una superficie perfectamente curva, en la que por mucho que nos acerquemos, no vamos a ver ningún polígono plano. Voy a añadir, porque esta curvatura es excesiva, vamos a afilar un poquito ese borde, añadiendo geometría. Veis que puedo moverlo arriba y abajo. Si lo muevo más abajo, vemos que se concentra más la geometría y el borde se queda más afilado. Voy a hacer lo mismo aquí. Bueno, pues una vez que tenemos esto, podemos pasar a una vista superior y podemos empezar a escalar, algo así, y a colocarlo en su sitio. Pero en realidad esto no maneja los íconos, sino el teclado, ¿no? Bueno, cuando uno se siente ya cómodo trabajando con un programa, no solamente con este, con cualquier programa, es muchísimo más productivo utilizar los atajos de teclado que ponerse a buscar botones. Eso lo puedes ver si trabajas de forma constante con un programa, al final lo que vas a hacer es tener una mano en el ratón y otra en el teclado. ¿Y los comandos de los teclados, dónde se consiguen? Pues te los tienes que aprender de memoria. Sí, pero ¿no hay una lista...? Hay una lista. Normalmente los programas vienen con un archivo de ayuda en los que te ponen, pues como tú dices, una lista con todos los atajos de teclado. Una vez con el uso que tú vas usando, simplemente se te van quedando. Es como aprender a escribir a máquina. Directamente sabes dónde están. ¿No se pueden configurar con el otro caso? Se pueden remapear lo del teclado. Si a ti no te gusta una tecla para manejar tal o cual cosa, la cambias y punto. Bueno, pues aquí tendríamos, podemos incluso meterla un poquito por aquí. Y tendríamos la primera pata. Vale, ahora lo que estoy viendo es que nos interesa que las patas están ligeramente movidas hacia el exterior, no son totalmente rectas. Entonces vamos a solucionar esto. Bueno, lo que vamos a hacer... Hay varias maneras de hacer esto. Yo voy a hacer una de ellas, que es poner un desvanecimiento, que se llama... Colocamos este controlador. Esto significa que la acción que yo haga sobre este objeto va a tener más intensidad en la base de este triángulo que en la cúspide del triángulo. De manera que si yo muevo esta pata hacia un lado... Aquí veis lo que quería decir. El movimiento se está notando más en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y eso me sirve para moverla de esta manera. Nos movemos a una vista frontal. Y hacemos la misma operación. Ya que la tenemos, podemos anular el desvanecimiento. Y ya tenemos la patita de la banqueta. Una vez que lo tenemos, pues es tan sencillo como duplicar. Vamos a duplicarlo haciendo un mirror en el eje Z. Y aquí ya la tenemos perfectamente reflejada. De la misma manera, seleccionamos las dos juntas. Este eje de coordenada nos está indicando en qué coordenada necesitamos trabajar. En este caso, esta letra X sería en el eje X. Hacemos de nuevo un mirror al eje X. Y aplicamos. Y ya tenemos el banco con sus patitas. Sencillo y rápido. Bueno, vamos a continuar. Le voy a hacer un suelo. Aunque quizás es adelantarme un poco. Pero lo voy a hacer por un motivo que vais a ver ahora. El suelo es un simple plano. Que lo vamos a mover para que esté a los pies del banco. Así. Y también lo voy a subdividir un poco. Lo siguiente que vamos a hacer, que es por la razón por la que he puesto el suelo. Vamos a hacer esta tela. Esta tela que cae, evidentemente no la he modelado realmente. Estamos usando aquí un cálculo de dinámicas para textiles, que lo vais a ver ahora mismo. En el que encargamos al programa que se ocupe de calcular, valga la redundancia, cómo caería esa tela. Qué vuelo y qué arrugas generaría esa tela. Entonces lo que vamos a hacer es una nueva capa donde vamos a colocar la tela. Que no es otra cosa que un rectángulo. Que vamos a subdividir. Muy conveniente que subdividamos muy bien el rectángulo. Porque cuanta más definición tenga, mejor definición va a tener la tela. Y que está bastante, bastante subdividido. De hecho, voy a subdividirlo una vez más. A ver si tenemos una buena definición. Vamos a moverlo. Y básicamente lo que hacemos es colocarlo en el aire y ejecutar la simulación. Lo que voy a hacer, es algo que suelo hacer para estas cosas, es rotarlo un poquito. Para que de esa manera, de alguna manera forcemos. A la tela, a que sea más irregular. A la hora de calcular la colisión. Puede ser algo así. Por ejemplo así. Vamos a poner que es así. Bueno, ya tenemos los dos elementos que necesitamos. Tenemos esta capa que va a crear la colisión. Y tenemos esta capa que va a ser la simulación. Bueno, este batiburrillo de paneles que veis, se debe a que estoy trabajando en un tamaño de pantalla diminuto. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a lidiar con ello. Bien. Vamos a seleccionar la capa de la tela. Y vamos a hacer que sea. Aquí están los controles del cálculo de dinámicas. Que hay un botón que dice Make Soft Body. Que es convertir en cuerpo blando. Como es un plano, básicamente se va a convertir en una tela. Así que ya lo tenemos aplicado. Y de la misma manera, seleccionamos este elemento. Y hacemos un cuerpo rígido pasivo. Pasivo quiere decir que no va a estar afectado por la gravedad. Si hiciéramos un cuerpo rígido activo, al iniciar la simulación, lo que veríamos es que la tela efectivamente cae. Pero este cuerpo rígido también se cae porque le está afectando la gravedad. Con lo cual tendríamos un pequeño sinsentido. ¿Y cómo sabes ahí que estás trabajando con el mantín o con la silla? Pues porque si ves aquí, estos selectores me indican con qué estoy trabajando. Puedo estar trabajando solo con vértices, solo con bordes, solo con caras, solo con materiales. O bien con ítems, que son las capas que hemos creado antes. Si yo pincho aquí en caras, yo voy seleccionando caras. ¿De acuerdo? Si pincho vértices, yo selecciono vértices. Pero si pincho ítems, que son elementos, yo selecciono bien todo entero este elemento. O todo entero este elemento. Que están en capas aparte. Entonces, como ya hemos dicho. Que tenemos la simulación asignada. Vamos a desplegar esto un poquito. Lo que vamos a hacer es aumentar este valor. Esto se refiere a lo fino que va a ser el cálculo de la dinámica. Por defecto viene en un valor de 10. Yo, por mi propia experiencia, lo subo a un valor más alto. Lo subo a 40. Para que la simulación sea un poquito más fina. Ahora solamente quedaría iniciar la simulación. A darle a este botoncito. Antes de eso voy a guardar. Porque me da mucho miedo que se me cuelgue en medio de la simulación y tenga que volver a empezar. Llegamos al play. Y comenzar a hacer la simulación. Ahí estáis viendo como la tela se va deformando. Es un poco pesado. Entonces hay que dar un poquito de tiempo, de hecho. Lo que vamos a hacer. Aquí estamos. Vamos a trabajar en baja definición. Y esto también lo tengo que cambiar. Si me dais un minuto. Aquí. Vale. Ahora debe ir mucho más ligero. Vamos a ver qué resulta de esto. Le damos. Vamos a guardar antes que nada. Y hacemos la simulación. Ahora debe ir bastante más ligero. Efectivamente. Ahí ya veis como se está deformando. Veis también como de hecho traspasa la malla. Estamos trabajando en una definición baja. Y por eso se crean estas cosas extrañas. Pero básicamente veis como funciona. Aquí se han formado estas arrugas. ¿Veis? De momento lo vamos a dejar así porque la simulación con más alta definición para tener un aspecto más convincente nos llevaría demasiado tiempo. No quiero estar cinco minutos de barras cruzados esperando a que haga el cálculo. Aún así cogeis la idea. Esta escena ya la tengo preparada previamente. O sea que después la vais a ver terminada tal cual yo la hice y con la tela en alta definición. Pero bueno de momento la vamos a dejar así solo por cuestiones de tiempo. Bueno ya que tenemos esto vamos a volver a este panel. Vamos a ir modelando otro elemento. Uno sencillo. Este vaso. Vamos a modelar este vaso que va a llevar un material de cristal. Bueno. Esto es muy sencillo de hacer. Vamos a añadir una nueva capa para el vaso. Y vamos a hacer más o menos lo que hemos hecho con las patas. Vamos a partir de un disco. Lo vamos a extruir. Para darle un poquito al cuerpo. Esto sería la forma básica, muy básica. De ese tarro de cristal. Esto sería la tapa. Que la vamos a eliminar porque no la necesitamos. Y ahora tendríamos que hacer unas cuantas subdivisiones. Por ejemplo así. Y de esta forma vamos a ir escalándolas. Para tener más o menos la forma que nos interesa. Esto lo podemos escalar. Y con esto. Ya veis en que poquito tiempo hemos conseguido una forma básica del tarro de cristal. Igual que os dije con las patas. Tenemos muy poquita definición. Porque es la malla base con la que trabajaremos. Podemos pasarla a subdivisiones. Con lo cual se convierte en una superficie perfectamente curva. Pero antes de eso le tenemos que dar un poquito de grosor. Ahora mismo tiene grosor cero. Como veis. Entonces lo que hacemos. Es utilizar esta herramienta para darle un poquito de grosor. Y ahí lo tenemos. Pasamos a la subdivisión. Vamos a afilar también un poquito este borde. Añadiendo geometría. Al igual que con las patas. Voy a acercar para que lo veáis. Y ya veis como voy añadiendo. Veis ahí geometría. Según se va juntando los distintos bordes. También se van afilando. Y con esto ya lo teníamos hecho. En 30 segundos hemos construido un vasito fácilmente. Vamos a colocarlo. Ya que estamos. Lo colocamos. Lo escalamos. Algo así. Bueno, ese más o menos sería un tamaño bueno. Quizá un poquito menos. En una vista lateral. Lo dejamos colocado en el suelo. Algo así. Ya tenemos. Estoy viendo, si os dais cuenta, está la tela en su estado original. Por la razón que os he comentado antes. Después la veréis con el cálculo de dinámicas ya aplicado. Bueno, pues seguimos. Creo que lo último que nos queda. Más o menos. Sería esta silla. Esto es muy sencillito de hacer. Vamos a partir de un perfil. Vamos a añadir una capa. Y pasamos a una vista de perfil. Antes que nada vamos a crear un simple polígono. Aquí. Como veis, siempre partimos de formas muy sencillas. De un cubo. De un polígono plano. Aquí vemos. Si veis esto. Esto es el polígono que acabamos de crear. Visto de perfil. Vamos a ir dándole más o menos la forma que nos interesa. Entonces podemos crear aquí un caespaldo. Podemos crear aquí el asiento. Y bajar un poquito. Básicamente esto sería. Podemos modificar esto un poquito. Quizás está demasiado tumbado. Y aquí veis lo que hemos conseguido. Esta será más o menos la forma de la silla. Vamos a darle un poquito de grosor. Para que tenga más aspecto de silla. Ahí estamos. Y lo vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar de nuevo los desvanecimientos. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos de frente. ¿De acuerdo? Voy a añadir un desvanecimiento. En este caso radial. En forma de círculo. Con el centro en la silla. Y al igual que antes. Estamos viendo como afectaba el desvanecimiento lineal. Para mover las patas del taburete. Aquí vamos a hacer lo mismo. Pero de una forma radial. De manera que el efecto que conseguimos. Fijaos. Es que se deforma de esta manera. Siguiendo más o menos la forma que le he indicado. Si lo movemos a un extremo. Pues veis como se ajusta. Podemos usar este efecto para conseguir algo así. Y aquí tenemos la forma de la silla. Ya que tenemos la forma. Vamos a darle un poquito de grosor. Al igual que hemos hecho con el bote. Vamos a usar de hecho la misma herramienta. Y le damos un poquito de grosor. Lo pasamos a subdivisiones. Veis que ya va tomando cierta forma. Lo que me gustaría también es que tuviese cierta forma en el centro. Que estuviese ligeramente abombada. Vamos a hacer una subdivisión. Una sola. Que es la parte por el medio. Y ya que tenemos seleccionado todo este borde que hemos creado. Podemos sencillamente moverlo. Ligeramente. Para que veáis. Ahí se nota el efecto. Y como la silla está más o menos siguiendo la forma que debería. Pasamos a subdivisiones. Tenemos que afilar. También estos bordes. Que se quedan excesivamente suavizados. De esta manera. Ya tenemos ahí un borde más definido. Y también nos interesa. Que los laterales de la silla. Estén también un poquito más. Más definidos. Añadimos geometría. Sabéis que por el propio suavizado. Según yo muevo. La geometría que voy a añadir. Se va afilando más. Este borde. ¿Veis? Lo muevo hasta que consiga una forma que me convenza. Hago lo mismo. Con la otra parte. Y aquí tenemos el respaldo de la silla. Terminado. Creo que tiene también unas patitas. En forma de trapecio. Aquí vemos el perfil de la silla. Vamos a fabricarle. Vamos a fabricarle unas patas. Esta herramienta. Que básicamente sirve para hacer tubos. ¿Veis? Si yo voy moviendo. Y voy marcando puntos. Se va formando un tubo. Y básicamente un tubo es lo que van a ser. Las patas de la silla. Así que de nuevo. Sin importarme demasiado la escala. Puedo ir generando. La pata. Tal que así. Pues esta forma ya me valdría perfectamente. Lo único que tendría que hacer sería. Seleccionar estos extremos. Que deberían estar paralelos al suelo. Y con el escalado conseguimos que sean tal como nos conviene. Así de sencillo. Una vez que tenemos esto. No queda más que escalarlo. A la proporción que nos interese. Y colocarlo. En nuestra silla. Quizá demasiado. Algo así. Nos podría valer. Vamos a moverlo hacia el exterior. Y de nuevo igual que con el taburete. No tenemos que volver a modelar cosas que sean iguales. Simplemente. Esto es un copia-pega. De la misma pata. Así que vamos a moverla. Hacia el otro extremo. Y que se quede tal que así. Pues con esto ya tendríamos. La silla modelada. Y nuevamente. Pues tendremos que moverla a su sitio. Que nos interese. Plantarla sobre el suelo. Ahí la tenemos. Quizá habría que escalarla. Esta no sea grande. Algo así. Podemos girarla. Para descolocar un poquito la escena. Y que no se vea tan uniforme todo. Aquí tendríamos ya otro elemento más. Tenemos el taburete. Tenemos el tarro. La silla. La tela. Que se parecerá a una tela al final. Lo prometo. Vamos a crear una pared. La escena tenía. Tenía esta pared. También tenemos que hacer esta. Este punto de luz. Que asemeja a ser una. Una lámpara del techo. Con esto vamos a ir terminando. El modelado. Seleccionamos el suelo. Vamos a moverlo un poquito. Para tener sitio. Y poder sacar de aquí. La pared. Para hacer la pared. Es tan sencillo como seleccionar. Esta fila de bordes. Y hacerle una extrusión. Hacia arriba. Y ahí tenemos. Nuestra pared. Básicamente. El modelado. Estaría hecho. Podríamos seguir invirtiendo tiempo. En detallar más. Creo que había. Veis algún pequeño aplique. Por la pared. Esta maceta que veis. Con plantas. Es un objeto de librería. Los programas. Los software 3D. Suelen venir. Con una librería de objetos. Predefinidos. En este caso. Modelos tan. Complejos de hacer. Como es una. Planta con sus flores. Y sus hojas. Pues no perdemos el tiempo haciéndolo. Usamos objetos de librería. Que para eso están. Con lo que hacemos a trezo. Para nuestras escenas. Con lo que. Más o menos. Vamos a. A dar por. Casi terminado. El modelado. Nos faltaría. El punto de luz. Que hemos visto antes. Esto es simplemente. Una esfera. Que podemos mover. Y colocarla donde nos guste. Y ya tenemos nuestra lámpara. Si queréis un poquito más de detalle. Podemos incluso. Coger esta parte. Vamos a ver. Podemos coger esta parte. Extenderla hacia afuera. Podemos volver a coger esta parte. Extenderla hacia adentro. Y sacar de aquí. Y sacar de aquí. El soporte de la lámpara. ¿Veis? Y con eso ya tenemos. De una forma sencilla. Y que luego nos va a funcionar. La lamparita. Aparte de la lámpara. Que vamos a usar como emisor de luz. Vamos a poner también. Un simple plano. De esta manera. Que va a estar totalmente fuera del encuadre. Lo vamos a poner por aquí. Y con esto vamos a simular. Una luz indirecta. Vamos a simular que hay una. Ventana abierta. Por la que nos está entrando. La luz del día. Entonces esto va a ser un emisor de luz fría. Aquí vamos a tener un emisor de luz caliente. Vamos a tener también. Un ambiente general. Con el que vamos a hacer la iluminación. Ponemos todos. Y aquí tendríamos nuestra escena. Aquí seguimos el principio. Que es un principio que a mí me gusta bastante. Porque te ha dado bastante tiempo. Que consiste en que. Lo que no se vea. No se modela. Es decir. Podríamos cerrar con paredes. Podríamos poner. Un techo. Pero vamos a hacer trampas. Y vamos a hacer que esto sea. Únicamente. Un suelo. Con una pared. Esto nos va a dar mucha ventaja. A la hora de iluminar. Y hacer un cálculo más. Bastante más ligero. Una vez que hemos hecho esto. Bueno. Imaginando como he dicho. Que la tela ya está calculada. Y demás. Os voy a enseñar. La escena. Tal cual yo la tenía. Terminada y modelada. Vamos a cargarla. Para que la vea ya terminada. Aquí está. Bueno. Pues esta es la escena. Habéis visto que le he metido algo más de detalle. Tiene este pequeño rodapié. Vemos los emisores. Vemos la plantita. Vemos la plantita. Vemos la tela ya con su deformación hecha. Voy a intentar que la podáis ver bien. Que la podáis ver bien. Aquí está. Este es el cálculo final. Este es el cálculo final. Resultante de la tela. ¿Veis? Con una... Un poquito de paciencia. Para que calcule todas esas deformaciones y todas esas arruguitas. Porque da un resultado bastante majo. He puesto también una alfombra. Que antes no hemos modelado. Ahora os la enseño. Que no es otra cosa. Pues que un plano subdividido. ¿Veis? Que también he invertido ahí unos minutos en deformarlo un poquito. Para que tenga un aspecto un poco más orgánico. Ahí lo podéis ver. Y con esto tendríamos el modelado hecho. Una vez que tenemos esto. Lo que tenemos que hacer es exportar todo esto. Un formato común. Hay un formato que es el OBJ. Un formato de escenas en 3D. Que es un formato común. Digamos el JPG del 3D. Es un formato que puede leer prácticamente cualquier software. Entonces lo que voy a hacer ahora. Y ya pasamos a la fase de renderizado. Que creo que va a ser más interesante. Este es el motor de render que yo estoy usando. Entonces lo que voy a hacer. Es abrir la escena que ya tenía preparada. Que la tengo aquí. Y ahí tenemos la escena. Lo mismo lo estáis viendo. El renderizado a tiempo real. Esto es lo que hablaba. Al empezar. Estamos usando la tarjeta de vídeo para renderizar. Como veis, toda esta suciedad, todo este ruido, es simplemente sombreado. Es cálculo que está generando la tarjeta de vídeo a tiempo real. Y ya veis que en los meros 5 segundos que he tardado en deciroslo, tenemos una imagen perfectamente terminada, sin ningún ruido y con plena suavidad. ¿Qué formación es ese? Se llama Octane. Es un renderizador por hardware. Necesitas, no dependiente del equipo, dependiente de la tarjeta de vídeo. Necesitas una tarjeta, al menos una Nvidia GTX. Es con las que funciona. No funciona con tarjetas a ti. ¿Tarjetas a ti? Bueno, en las tarjetas gráficas hay más o menos dos fabricantes principales, que son Nvidia y ATI. Nvidia, por su parte, ha desarrollado un juego de instrucciones para tarjetas gráficas. Son aspectos técnicos un poco pesados para que puedan utilizar este tipo de motores de render. Y utilizar para el cálculo, en lugar del ordenador, aquí el ordenador no está calculando nada, en lugar del ordenador están usando la tarjeta de vídeo. Necesitáis una tarjeta, ya lo sabéis, una Nvidia GTX mínimo. Vamos a empezar a hacer iluminación y a meter materiales. Bueno, vamos a empezar texturizando el suelo. Ya tengo previamente seleccionadas algunas imágenes. Si seleccionamos el material, podemos cambiar la imagen. Y vamos a cargar, aquí tengo las texturas preparadas. Vamos a ver esta imagen. Es una imagen de un suelo de parqué, muy corriente. La cargamos y ahí veis que ya tenemos un parqué. Podemos manejar la escala. Dame un minuto que la encuentre. Aquí, aquí la tenemos. Es normal trabajar con estos tamaños tan pequeños. Manejamos la escala y podemos hacerla con un tamaño que nos sirva mejor. Vamos a hacer que el suelo también refleje un poquito el ambiente. Ya que tenemos un ambiente blanco. Vamos a cambiar el modo para que refleje. Ya estáis viendo aquí el efecto reflejo. Veis que es prácticamente instantáneo. Hasta luego, gracias. Vamos a bajarle un poquito el especular. Ya veis que según voy cambiando valores, la respuesta es instantánea prácticamente. Bueno, pues ya tendríamos ahí un suelo que refleja. Vamos a añadirle un mapa de especularidad para que tenga un aspecto más natural. Para eso usamos una copia de la misma textura en escala de grises. Ahí lo tenemos. Le vamos a copiar la escala para que se superpongan. Y ahí tenéis, ¿veis? Podemos incluso bajar un poquito el reflejo. Y ahí conseguimos un aspecto mucho más natural para las reflexiones. Bien, podemos continuar. Hay más materiales que podemos hacer. Podemos hacer que las patas de la silla sean un cromado. Vamos a hacer que sean un cromado. Muy sencillito de hacer. Ponemos un material tipo glossy. Y hacemos que refleje. Ya veis la velocidad a la que calcula. Podemos manejar la especularidad para que refleje más o menos. Y podemos dejarlo más o menos. Pues así nos valdría. Fijaos. Qué aspecto de metal tan convincente tiene. Vamos a hacer, por ejemplo... Aquí si os fijáis, aquí nos falta algo. Aquí debe haber un tarro. En realidad está. El vaso de cristal. Exactamente. Lo que ocurre aquí es que al hacer la exportación... Si seleccionamos... Al hacer la exportación nos ha hecho una exportación un poco tosca del material. Lo único que ha hecho es darle transparencia. Y tanta transparencia la ha dado que de hecho no lo vemos. Si únicamente ese material lo cambiamos por un material especular... Y al mismo tiempo... Subimos la opacidad. Veis aquí que la opacidad está a cero. Tenemos que subirla al máximo para que nos aparezca. Y ahí veis... Nuestro tarro de cristal con su material de cristal. Haciendo sus reflexiones y todo lo que debe hacer. Vamos a poner... Por último, si no se echa el tiempo encima, vamos a ir acelerando. Vamos a hacer este material... Que sería un material de plástico. También muy sencillo de hacer. Lo único que tenemos que decirle... Es que refleje. Pero que no refleje tanto porque si no parecería metal. Claro está. Vamos a hacer que refleje menos. Para que vaya apareciendo el color. ¿Veis? Ahí tenemos un reflejo... Que nos puede servir muy bien. Continuaríamos aplicando materiales. Aplicando texturas. Como os digo que se nos echa el tiempo encima. Vamos a pasar directamente a la iluminación. Vamos a iluminar un poquito. Entonces vamos a usar, como os he dicho... Esta lámpara. Que va a tener un color caliente. Y esta ventana. Lo que se supone que va a ser una ventana. Que va a tener un color frío. Vamos a seleccionar la ventana. Y vamos a hacer que se convierta en un emisor. Si le subimos la potencia. Aquí la tenemos. Nos va a empezar a arrojar luz. Tan sencillo como eso. Y con ese suelo maravilloso que está reflejando. Ya tenemos ahí una luz indirecta fría. Simulando un exterior. Vamos a hacer lo mismo con la lámpara. Ya tenemos un material definido para la lámpara. Vamos a asignarle... Un material difuso. Ya está. Y vamos a hacer que sea emisor. En este caso bajamos la temperatura de la luz para que sea cálida. Y aumentamos la potencia. Y tenemos ya otro emisor. Me das cuenta como incluso metiendo texturas, cálculo de luces... La respuesta del programa es alucinante. La potencia de cálculo que nos da este sistema es apabullante. Podemos manejar la escena de manera que bajemos la exposición. Como si fuera una cámara fotográfica. O que la subamos. Podemos incluso tener algún pequeño efecto de posproducción. Por ejemplo, el efecto de bloom que es un efecto de destello. Podemos generarlo también en tiempo real. ¿Me das cuenta? Podemos hacer algunos efectos un poco más vistosos incluso. Por ejemplo, podemos hacer difracción en la luz. ¿Veis como la luz hace una difracción? Aquí en forma de estrella. Como en la vida real. Podemos hacer un balance de blancos. Al igual que con una cámara. Si pinchamos en un color caliente. La escena se compensará para volverse fría. Podemos buscar un blanco. Para que la escena se ajuste automáticamente. Y con esto, sencillamente, no hay ningún botón de renderizar. Como en otros programas. Es decir, el visor de vista previa ya nos está dando el render. Lo único que tendríamos que hacer es ajustar el tamaño. Aquí estamos haciendo 1024 x 512. Tenemos que ajustar la vista de la cámara. A la que nos interesara. Y simplemente sentarnos y cruzarnos de brazos para dejar que siga eliminando ruido y siga haciendo sus cálculos. Si con un sistema por CPU, de los clásicos. Pues seguramente necesitaremos un par de horas para producir una escena de este tipo. Pero como ya os he dicho antes. Simplemente con el tiempo que estoy tardando en deciroslo. Esta imagen ya la tenemos perfectamente limpia. En 5 segundos para producirla. Ahí está la potencia y el beneficio que le vamos a sacar a este sistema. Una vez que tenemos esto. Con esto ya vamos acabando. Podemos pasar a usar Photoshop. Para postproducir la escena. Vamos a dejar que arranque. Vamos a postproducir. La postproducción. Quiere decir que cuando tenemos ya una imagen final. Lo que tenemos es la imagen en bruto. Vamos a hacer un retoque. Vamos a intentar realzar la imagen. Usando Photoshop. Para eso ya tengo aquí unas pasadas. Que os voy a enseñar ahora. Esta sería la imagen en bruto. Y necesito ver las capas. Que por alguna razón no las veo. Aquí las tengo. Vale. Os explico un poquito las capas que hemos ido generando. Este sería el rendering en bruto. Ya lo veis. Fijaros. La calidad que podemos dar. Tenemos la tela con su textura. Todos los materiales. Alguna madera. Algún metal. Algún plástico. Tenemos los emisores. Y hemos generado además algunas capas. Para poder retocar de forma independiente los materiales. Por ejemplo tenemos. Esta imagen. Que aunque no le dais mucho sentido. Ahora vais a ver la utilidad que tiene. Esa es una pasada de materiales. Lo que hace es identificar cada material con un color plano. Ahora veremos cómo se usa. Y tenemos una pasada de profundidad. Que está expresando con tonos de grises. La distancia a la cámara desde cada punto. Lo que está más alejado es más blanco. Lo que está más cercano a la cámara es más oscuro. Después veremos para qué se usa eso. Bueno. Pues podemos empezar. Yo lo que hago es retocar materiales independientemente. Utilizando esta capa. Si más o menos conocéis Photoshop. Pues ya sabéis que la herramienta varita mágica. Que es la que vamos a usar. Vamos a empezar con el suelo. Podemos seleccionar todo este color. Con la herramienta varita mágica. Apagamos la capa. Y eso ya veis cómo nos sirve. Para tener el suelo seleccionado. Vamos a hacer un nivel de ajuste. Y entonces. A medida que vamos cambiando. Os dais cuenta de que. Al mismo tiempo que voy modificando. Solo se modifica el suelo. ¿Lo veis? De esta manera. Podemos tener total control. Sobre cada elemento. Vamos a hacer algo así. Y además lo hemos puesto en una selección aparte. De manera que podemos activar o desactivar. O incluso jugar con la opacidad. Para hacer más o menos intenso el retoque. Y básicamente lo que tendríamos que hacer. Es ir ajustando. Cada material. Hacemos una nueva capa de ajuste. En este caso para. La tela. ¿Veis cómo cambia la tela? Y solamente la tela. Algo así nos valdría. Quizá también. El material de la silla. Que se ve un poco pálido. Pues seguimos retocando niveles. Aquí veis. Lo que estoy haciendo. Es en base a la selección que ya tengo. De la silla. Seleccionar la capa del render en bruto. Y crear una capa de ajuste. Tienes aquí este botoncito. ¿Lo ves? No sé si se ve en el proyector. No. Estoy viendo que no. Vale. Entonces lo tienes en capa. Haces clic en capa. Nueva. Aquí. Nueva capa de ajuste. Y de nueva capa de ajuste. Elegimos niveles. Ese sería. Digamos el camino largo. El atajo sería. Pinchar un botoncito. Que hay debajo del. Panel de capas. Que lamentablemente. En la proyección no se ve. Pero está ahí. Si pincho. Ahí lo veis. Como se. Como se despliega. Nos ponemos sobre niveles. Y lo seleccionamos. De manera que se nos crean. Estas capas de niveles. Con lo que podemos manejar. Cada material. Os voy a enseñar. También. El uso. Un uso bastante útil. De la capa de profundidad. Lo que hacemos con la capa de profundidad. Es copiarla. Y la copiamos. En un canal nuevo. Que lo va a llamar automáticamente. Alfa. Ya no necesitamos esta capa. Seleccionamos aquí. Y nos vamos a ir a filtro. Desenfoque. Desenfoque de lente. Y con el filtro de desenfoque de lente. Fijaos el efecto tan interesante. Estamos usando. Como fuente. La capa de alfa 2. Que es la que hemos generado. Entonces esto nos va a simular. Un desenfoque. De profundidad de campo. Que es el desenfoque que hacen. Las cámaras de fotos. O las cámaras de vídeo también. Bien. Vamos a exagerarlo un poco. Creo que lo podéis apreciar el desenfoque. ¿Verdad? ¿Se aprecia? ¿Sí? Bien. Entonces lo que hacemos. Ya que sabemos las distancias. A la cámara. Es que directamente en el visor. Podemos enfocar un punto. Haciendo que el resto de. El resto del área. Que se aleje del punto de enfoque. Se va a desenfocar. Yo puedo seleccionar. El bote. Ahí lo tenemos. A ver un poquito. Se queda el bote enfocado. Y el resto desenfocado. Según se alejan de la cámara. Yo puedo seleccionar. La silla. Pero ahí está trabajando con la foto. O con la imagen que hizo en grises. Estoy trabajando sobre el render en bruto. Que hemos sacado. Es decir. Estoy trabajando sobre las dos imágenes. Una es la imagen que estás viendo. Sobre la que estamos actuando. Y otra es la imagen en escala de grises. Exacto. Que es la que estamos utilizando. Para que Photoshop calcule. El desenfoque que tiene que aplicar. A según que sitio. ¿Comprendes? ¿Has sobrepuesto las dos imágenes? No. No he sobrepuesto las imágenes. Lo que he hecho. En el panel de capas. Tiene un apartado que es canales. De acuerdo. Tenemos los canales RGB. Y podemos generar un nuevo canal. Que es alfa. Aquí se meten imágenes en escala de grises. Para controlar. Por ejemplo. Una transferencia. O un mapa de profundidad. Como el que estamos usando. De manera que tenemos. Información sobre distancia a la cámara. Aplicando el filtro. De desenfoque de lente. Sobre la imagen. Es un poco complicado. Sobre la imagen. En base a la escala de grises. Podemos generar esos desenfoques. No sé si te ha quedado. No. Un poco es practicar. Todo es practicar. Sí. Vamos a acoplar la imagen. Para que se aplique correctamente. Desenfoque. Desenfoque de lente. Le decimos que la fuente. ¿Ves aquí donde pone fuente? Source. Es alfa. En este caso alfa 2. Que es el que hemos creado. Y entonces aplicamos el desenfoque. Pues donde nos interese. Que lo queremos. Que queremos un enfoque más cercano. Pues un enfoque cercano. Tenemos el tarro enfocado. Mientras que el resto se va desenfocando. Voy a hacerlo un poquito más exagerado. Ahí lo podemos ver. Que queremos un término más lejano enfocado. Pues simplemente hacemos clic. Y se encarga de calcular el desenfoque. Según la distancia de la escala de grises. Primer término desenfocado. Último término enfocado. Podríamos ver algún. Algún que otro. Efecto. Quizá algún efecto de glow. Generado por Photoshop. Algún efecto de viñeteo. Ajustes de colores. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Totalmente. Y seguro que estáis deseando iros. Así que bueno. Creo que nos quedamos con la idea. Hemos visto más o menos. Todos los pasos. Por lo que podemos ir yendo. Hasta completar la imagen. Podemos ver una vez más. La imagen terminada. Y esto es de Worden J.P. Perdona. Esta imagen se acaba de arreglar. En J.P.P. Sí. Esta es la misma imagen. Quizá la vais a ver mejor. Directamente en el escritorio. Aquí. Esta es la misma imagen. Que previamente. Ya había retocado en casa. Para enseñarosla. Pues con todos los materiales retocados. Los efectos de iluminación. Algo de viñeteo. Algún ajuste de color. Que como os he dicho. No nos vamos a meter en tanto. Porque hemos prácticamente terminado. Pero bueno. A ver sepáis que este es el resultado que podéis conseguir. Así que bueno. Por mi parte. Hemos acabado. No os doy más el coñazo. Si tenéis alguna duda. Alguna cosa que les preguntar. Podéis hacerlo. Si tenéis por ejemplo. Un modelo que ha servido. Entre el D-Max. Y lo pasas a este programa. Se puede pasar perfectamente. Compartirle el archivo. El formato de 3D Max. Es un formato propietario. Que solamente 3D Max entiende. ¿Qué es el formato? Se puede hacer una exportación. Como he dicho antes. A OVJ. ¿Os acordáis que os he dicho. Que es como el JPG. De las escenas 3D. Hace una exportación a OVJ. Y lo podéis cargar en Octane. Para renderizarlo. O en cualquier otro programa. Que lo va a leer perfectamente. ¿Y es un programa de Evernos? ¿Qué funciona con Nati? ¿Qué funciona? ¿Con Nati? Porque el Octane. De momento. Es un plan. Sí. Puedes usar. Lo que sí están tratando. De meterlo también en Nati. Sí. De hecho eso ya está hecho. Solamente hay un programa. Que funcione con Nati. De esta manera. Que es Blender. No sé si lo conoces. Blender en las últimas versiones. Ha metido un motor extra. Aparte del interno. Que se llama Cicles. Que funciona con CUDA. Que son las tarjetas en NVIDIA. Con OpenCL. Que son las Nati. O si no tienes ninguna de las dos. Que te sirva. También por CPU. Hasta donde yo sé. Renderizado por GPU. Pues solamente. Bueno. Aparte de Octaneal. Algunos otros. Aunque yo sé este. El que uso. Pero si tienes una Nati. Y quieres renderizar por GPU. No tienes otra opción que Blender. Ahora mismo. Y para el programa. ¿Qué has enseñado? ¿El modo? Sí. El equipo en el que lo instales. No come muchos recursos. Bueno. Es como todo. Cuanta más memoria. Cuanto más de todo tengas. Mejor te va a ir. Yo en este equipo. Donde lo has visto funcionando. Es un quad. Con 2 GB de memoria. Es un equipo más o menos doméstico. No es ninguna maravilla. Pero tampoco es pequeñito. Pero he visto que funciona perfectamente. No sé qué equipo tienes tú en tu casa. En el caso tengo un i7. En un i7 va a volar. Ya te lo digo. ¿Cuál es con 8 GB? Pues no te preocupes. Que por rendimiento. No te vas a quedar corta. Tienes un equipo bastante más potente que el mío. El normal que tengo es un i5. De todos los 4 GB. Y lo que tienes es una Nati. Pero de las gordas. De las gordas. Pues si tienes un Nati. Y quieres renderizar por GPU. Lo que te he dicho. Blender. Y si no. Pues te toca. Gastarte. 125 o 150 euros. En una tarjeta con CUDA. En una Nvidia. Para que te funcione Octane. Bueno. Pues si no hay más preguntas. Pues esto ha sido. Esto ha sido todo. Es una pena. Que lo. Habéis tenido que ver en blanco y negro. De todas maneras. Yo le pasaré a Helio. A vuestro profesor. Un enlace. Porque este video lo subimos a YouTube. Para que lo podáis ver en. En color. Y de una forma decente. Así que. Espero que dentro de un par de días. O tres. Pueda pasaros el enlace. Para que lo podáis ver. Muchas gracias a vosotras. Y disculpadme el tiempo de clase. Que os he robado. Espero que lo hayáis aprovechado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!